Un pobre diablo como yo ¿Qué más podría exigir que una botella de alcohol? Que no se pueda extinguir Que no se pueda extinguir Un pobre diablo como yo Entraría la razón a cambio de un poco de amor Y labios llenos de pasión Y labios llenos de pasión Yo sé Muy bien Lo que es Perder Perder Un pobre diablo como yo Que no conoce ni una ley Vive la vida sin control Pues en mi mundo soy el rey Pues en mi mundo soy el rey Un pobre diablo como yo Entraría la razón a cambio de un poco de amor Y labios llenos de pasión 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 Que guardo en mi interior No se ruega con un timo como yo Que no tiene nada Y labios llenos de pasión Y labios llenos de pasión Y labios llenos de pasión ¡Suscríbete al canal! Un pobre diablo como yo ¿Qué más podría exigir? Que una botella de licor Que no se pueda extinguir Yo sé Muy bien Lo que es Perder No se juega con un tipo como yo Nunca sabes lo que guardo en mi interior No se juega con un tipo como yo Que no tiene nada No tiene temor No se juega con un tipo como yo No se juega con un tipo como yo No se juega con un tipo como yo No se juega con un tipo como yo